Vergara, toca con Vergara para Navarra, este Deiner va llegando con toda, prende Castelar, busca Rona, Castelar se la toca a Ronald, 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 va a engatillar Rona, Rona Gol, gol, de Independiente, gol, lanzo de Ronald González, era la segunda jugada que buscaba, y la buscó, enganchó y mete tremendo rebate de izquierda, y esa pelota que se va por dentro, el portero Jalín, que parecía que la tenía controlada, me parece que la pelota la tenía controlada, y creo que se confió el portero, y esa pelota que se va por dentro, pero, uno por cero, lo gana Independiente, queda Ronald González, lesionado. Hace sombrerito el coronel, sigue el coronel, la bonita, dentro, toca el coronel, va a buscar el segundo palo, la puso, el empate, el búho, gol, 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 la tejieron, pelota filtrada, el búho que la rasguña con las uñas, y Harold que acaba de ingresar, se consagra, para poner el uno por uno aquí en la bajera, esto está uno por uno, mi estimado Juan Pablo, gol de Harold que se consagra para el equipo de Alson. ¡Gracias!